¡Bienvenidos! Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Muchas gracias por acompañarnos en este sueño Gracias, Guatemala Tiene la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas, sin ti no viviría más Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no me dejes cariño, no te quiero perder Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder 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 No me dejes cariño, no te quiero perder